Entre la vida y la muerte se debate un hombre que impactó de frente a toda velocidad su motocicleta contra un taxi en la esquina de Insurgentes y Carretera a Valles el sábado por la tarde. Provocando además severos daños en el taxi, dio a conocer la Policía Municipal de Río Verde en el enésimo accidente vial en ese mismo sector. De acuerdo al taxista, el motociclista que hasta este domingo no ha sido identificado, se pasó el alto del semáforo cuando circulaba en dirección de Río Verde hacia la Ciudad Judicial. En su camino encontró el cruce de un taxi libre que ascendía desde Insurgentes para dirigirse al centro de la ciudad, pero fue impactado a la altura de la portezuela trasera izquierda, la cual terminó hundida, además de dañarse el vidrio de ese lado y el medallón. Fue tal el impacto que el taxi donde solo viajaba el conductor fue proyectado hasta la parte central del cruce y giró casi 180 grados. Tras el choque, el conductor salió por los aires y su cuerpo quedó cerca de la contención del semáforo, donde fue atendido por la Cruz Roja por diversas lesiones y de inmediato fue llevado al hospital con un pronóstico reservado porque además perdió el conocimiento. Ya se ha perdido la cuenta del número de accidentes en este sector, principalmente por la falta de respeto al semáforo.